Agradecerle a usted por continuar en nuestra sintonía, 7 de la mañana, 06 minutos, momento de entrevistas en Avia Yala Televisión para hablar acerca de la presentación de un libro que se va a desarrollar durante esta jornada en Buenos Aires, Argentina. El libro Evo Operación Rescate y para hablar del mismo tenemos a el autor del libro, Alfredo Serrano, que está desde la Argentina con nosotros. Alfredo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Milton Guzmán desde Estudios en Avia Yala. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Milton, para ti y para toda Bolivia. Un gusto tenerte en Avia Yala, Alfredo. Lo decíamos, hoy se va a realizar la presentación de este libro allá en Buenos Aires. Cuéntale un poco acerca de esta crónica. Es más o menos el transcurrir de un año entre lo que ha pasado el 2019 y el retorno del expresidente Evo Morales a nuestro país ya el año 2020. ¿Cómo nace esto? ¿De qué trata esta crónica, por favor, Alfredo? Se trata de un año decisivo para Bolivia, para América Latina, porque no solo fue relevante para vuestro país por el golpe de Estado, por todo lo que ocurrió, muy duro, muy triste, con mucha hambre, con muchas muertes, con mucha violación de la democracia, sino para toda la región. Yo creo que toda la región estuvo involucrada en un hecho, insisto, histórico. Y este libro lo que trata es de contar, detalle a detalle, todo lo que ocurrió tras Bambalinas, entre telones de la geopolítica. Esa letra pequeña de las relaciones internacionales que no siempre se conocen. Tuve la suerte o la casualidad de estar siendo en primera persona parte de ese grupo. En mi caso solo me tocó ser probablemente intermediario permanentemente. Desde el momento en el que se da el golpe de Estado y pude, siendo testigo, ir narrando todas las conversaciones, diálogos, anécdotas inéditas, hasta los propios WhatsApp que han sido desclasificados, desde el momento en el cual se da el golpe de Estado y hay que buscar una manera para rescatar con vida a Evo Morales. Desde ese instante yo estaba en Buenos Aires, recibí una llamada del vicepresidente por aquel entonces, Álvaro García Linera, que acompañaba a Evo después de la renuncia coaccionada tras el golpe de Estado. Y pude hablar con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, en ese momento. También con el gobierno mexicano, que estábamos aquí reunidos en Buenos Aires por un encuentro del grupo de Puebla. Y desde ese momento, pues verdaderamente se dieron infinitas situaciones, obstáculos, zancadillas. Es una suerte de saber quién es quién en la política latinoamericana. Ver cómo Mauricio Macri, en ese momento presidente de la Argentina saliente, dio la espalda permanentemente al intento humanitario de ayudar en esa situación extrema. Y cómo el presidente entrante, Alberto Fernández, o el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con su cancillería al frente, pues hizo todo lo contrario y ayudó, ayudó, tanto así como llevó un avión que pasó por Perú, cómo el gobierno peruano en ese momento primero dijo sí, pero luego dijo no, cómo el gobierno ecuatoriano en aquel momento por Lenín Moreno también dio la espalda en un momento, o cómo se fueron dando, insisto, todos los detalles. Bueno, en este libro lo que se hace es narrar minuto a minuto de una cuestión que parece un thriller, casi una novela de intriga, pero que desgraciadamente fue verdad, y ocupa todo el periplo de la llegada de Evo, Álvaro y Gabriela hasta primero a México, y luego la venida a Argentina, el periplo acá, la llegada de la pandemia, todo lo que ocurría en Bolivia, incluso con la campaña electoral final, y la recuperación de la democracia en Bolivia con la victoria de Luis Arza. Así que cuentan eso, situaciones muy desconocidas, yo creo que para gran público, y al haber estado dentro, pues pude ir contando esas llamadas, esas reuniones con el presidente Alberto Fernández, reuniones, llamadas con José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente español. Bueno, un conjunto de detalles que yo creo que era necesario. Claro que sí, bueno, y sin duda alguna, para quienes no hemos conocido esos detalles a profundidad, va a ser interesante el poder revisar esta crónica que se desarrolla de Evo, Operación Rescate. Pero tú como periodista y autor de este libro, tú dices, ha sido un episodio muy complicado, difícil para Bolivia, y también geopolíticamente para la región. Has vivido y has conocido a gran detalle lo que ha pasado durante este año, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Yo sé que sabemos cómo se maneja la política entre unos y otros intereses, pero ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de este año que ha pasado, en el cual Evo Morales tuvo que salir del país y después retornar también de la forma que lo ha hecho? La generosidad de tanta gente, la buena gente que a veces son ocultadas por algunos titulares de los grandes medios, y yo creo que hubo una gran generosidad en la geopolítica latinoamericana, desde Argentina, desde mucha gente que no tiene muchos seguidores en Twitter, como, por ejemplo, una mujer boliviana que residía en la Argentina, o una mujer argentina que residía en la Argentina, decidieron irse de casa para que Evo Morales pudiera alojarse los primeros días en su estadía en Buenos Aires, no por un alquiler, por una relación mercantil, sino simplemente por una cuestión de buena gente, de generosidad. De eso hubo mucho en la Argentina, hubo mucho en México, hubo mucho en Bolivia y hubo mucho en la región. Yo creo que eso fue un aprendizaje fundamental. Y otro segundo, es la importancia que tiene a veces que cuando te dan un golpe, una derrota electoral, en este caso un golpe de Estado, una derrota política, la importancia que tiene recuperarse pronto y volver a mirar hacia adelante, intentar fijar un horizonte de posibilidades de que sí, verdaderamente hay que seguir, hay que intentarlo de nuevo, y yo creo que eso fue uno de los grandes aprendizajes, y de hecho con el propio Evo Morales en México, que pudo estar con él a los días del golpe de Estado, está escrito con detalles como él estaba convencido de que poco a poco había que intentar recuperar la democracia. Conversaciones con el presidente argentino, que transcribo literalmente, incluso todos estábamos atónitos, no podíamos creer la convicción que tenía en ese sentido. Y mucha gente, el propio presidente Luis Arce, las convicciones que tenía en un periodo muy complicado, en una campaña electoral muy complicada, con todo en contra, con una OEA que había hecho lo imposible para sacar a Evo Morales y luego torpedear la cantidad de veces que pospuso elecciones. Bueno, todo ese tipo de cuestiones, esa letra pequeña, creo que es relevante a veces conocerle, porque no todo es tan simple o tan fácil como a veces uno presupone o como uno intenta analizar realidades complejas. Alfredo, para las nuevas generaciones, ¿por qué consideras que este libro va a ser fundamental? ¿Y por qué tu idea de dejarlo plasmado? Porque, claro, muchos sabemos lo que ha pasado y esto va a ir de generación en generación, pero dejar un libro con tanto detalle, ¿por qué es importante, Alfredo, por favor? Yo creo que la gente joven, incluso los que no tienen interés máximo por la política, es necesario que conozcan la historia de su propio país, incluso está contado en el libro en un tono lo más sencillo posible, por eso decía que tiene ese tono casi de novela, de intriga, porque fue así, literalmente, y yo creo que es necesario para que la gente sepa, con todo lujo de detalles, cómo incluso son los diálogos en ese tipo de momentos de máxima tensión. Ese quién es quién, ¿no? Quién es Mauricio Macri, el expresidente de la Argentina, que se negó a ayudar en todo momento, y a diferencia de quién es Alberto Fernández o el presidente mexicano. Y todos los detalles y pormenores que se fueron dando en Bolivia en esas horas complicadas y en todo lo que vino después, ¿no? Aquella gente que presuponía, decía, ¿no? Que Evo Morales estaba en situaciones de mansiones, no, eran gente que había dejado su propia casa para que el propio Evo pudiera estar alojado. Lo mismo pasó con Álvaro García Linera, lo mismo pasó con Gabriela Montaño. Yo creo que es de justicia contar con esos detalles para que la gente sepa lo que pasó, sobre todo aprendiendo hacia adelante y dejando algunas convicciones y lecciones que yo creo que para intentar evitar que se vuelva a repetir estos momentos fatídicos, trágicos para la población boliviana e, insisto, para toda América Latina. Creo que ese era el objetivo, Alfredo, dar simplemente algunos detalles de este libro para que la gente pueda tenerlo, pueda revisarlo, pueda leerlo y pueda ser parte de este libro de la Biblioteca de las Personas, por supuesto. Por favor, Alfredo, detalles acerca de la presentación de este libro que se va a desarrollar durante esta jornada. Hicimos una presentación hace poquito tiempo aquí, precisamente en Buenos Aires, con el presidente de la Argentina y con Evo Morales y con Álvaro García Linera en la Embajada de México y ahora volvemos a hacer una segunda presentación el viernes con el propio Hugo Chasqui, que es el secretario general de la Central de Trabajadores de Argentina. Va a estar la Embajada Boliviana también, insisto. Van a estar la Bartolina Sisa, que son las que también están organizando el evento. Así que todo el que esté por acá, por Buenos Aires, está invitado y seguramente también lo vamos a ir transmitiendo en Zoom. Y el libro ya es posible, se puede adquirir en librerías de la paz. Me han dicho que la UMSA, en el baúl del libro, en el centro de la paz, ya está disponible. Así que, bueno, invito a todas y a todos que puedan acceder a él y sobre todo disfrutar la lectura y aprender, insisto, de lo que nos pasó a todas y a todos. Alfredo, quiero agradecerte por estos minutos. Siento en esta conversación que tienes un gran cariño por mi país y mis compatriotas. Así es que te agradezco eso, por supuesto. Muchísimas gracias. Sí, verdaderamente es un país que quiero muchísimo. Lo siento un poquito mío también. Gracias, Alfredo. Muy amables. Hasta cualquier momento. Gracias. Un abrazo. Ha estado con nosotros Alfredo Serrano, periodista y autor del libro Evo Operación Rescate, que se presentará en la Argentina una vez más, haciendo referencia a través de una crónica a lo que ha ocurrido en nuestro país entre el año 2019 y 2020, la salida del expresidente Evo Morales y cómo después de todo un problema y un proceso de facto en nuestro territorio llegó nuevamente al país y el movimiento socialismo ganó las elecciones con más del 55% del voto de la población. Estaremos, por supuesto, haciendo referencia en las próximas ediciones a lo que ha sido la presentación de este libro allá en Buenos Aires. Pero tenemos que retornar a nuestro territorio.